Contrario a lo que dice el gobierno, que ahora puede comprarse más, tanto comerciantes como compradores en la feria ganadera advirtieron que los precios están por las nubes. Los comerciantes y compradores coincidieron en que tanto las carnes como las frutas están muy caras. Están altos, bastante altos. Si han mantenido altos, nada de bajar. Lo que hablan, cada vez que hablan, es de aumentarlo en vez de bajar. La venta, ya tú puedes ver el panorama como está, que están frizadas totalmente. Muy lentes están. La chinola que está subiendo un poco, no sé por qué, pero estuve hablando con un agricultor y me dijeron que dentro de dos semanas todo se va a normalizar. O el limón, la naranja están caras, el aguacate están caros, el vegetal están caros. Al parecer, lo único que se puede encontrar más barato son las cebollas y el ajo. Todo, pero está, dejo productos tan regalados. Tú sabes que el ajo siempre, el ajo en tiempo atrás se mantenía a dos y medio la libra y la cebolla 75 y así, mira cómo está la cebolla. Mira qué calidad de cebolla es, a 35 pesos. Como la gente quiere, no la puede sacar. La Feria Ganadera de Santo Domingo recibe diariamente cientos de compradores que acuden a sus anaqueles en búsqueda de mejores precios de los productos que conforman la canasta básica familiar. Moisés Mejía, EN Televisión.